Se puso en marcha este lunes, canalizado a través de las oficinas de ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social, una ayuda por parte del Estado de asistencia a aquellos precisamente que podríamos decir están en indigencia, que están muy vulnerables. Bueno, una de las particularidades es la presencialidad para las consultas. Estamos en la oficina ANSES 9 de Julio, en la Delegación 9 de Julio, y en este caso con su titular. Bueno, Augusto, contanos precisamente cómo fue este primer día y esta mañana hoy en 9 de Julio. Hola, Gustavo. Bueno, bienvenido a ANSES. Sí, efectivamente, el día de hoy arrancó un nuevo programa. Se llama Refuerzo Alimentario para Adultos Sin Ingresos. Y bueno, tuvimos muchísima afluencia el día de hoy. Hoy vinieron más de 130 personas por consultas sobre este refuerzo nuevo. Y bueno, me parecía importante aclarar lo que mencionabas. Está contemplado para personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Es decir, es diferente por ahí a lo que fue el IFE en 2020 o a lo que fue hace unos meses el refuerzo de ingresos. Es decir, este programa abarca un universo por ahí un poco más reducido. Lo que se busca concretamente con la medida, fue anunciada la semana pasada por la directora ejecutiva, Fernanda Raberta, junto con el ministro de Economía. Lo que se busca es llegar a aquellos compatriotas, a aquellos vecinos y vecinas, que por ahí son los que peor la están pasando a la situación económica. Y no reciben ninguna asistencia del Estado. Esa es la gran diferencia por ahí con los otros programas que mencionaba. Lo que se busca es llegar a aquellas personas que no estén alcanzando por ahí a cubrir las necesidades básicas y que no estén contempladas por ninguna otra medida, ningún programa de asistencia del Estado y que no tengan trabajo registrado, sean monotributistas u otra cuestión. ¿Cuál es la edad mínima y la edad máxima? ¿Y cuáles son los requisitos que tienen que reunir para calificar e ingresar? Bueno, el requisito de edad es de 18 a 64 años en líneas generales. Después, los requisitos en particular, como mencionaba, hace cruce de datos al momento de la inscripción. También se hace un cruce de datos entre ANSES y los diversos organismos que componen los Estados Nacional y Provincial. Y, bueno, no tiene que tener ingresos de ningún tipo. No tiene que tener, digamos, ningún plan social, ninguna asignación, ninguna beca progresada, ningún otro programa de ANSES, ni jubilación ni pensión. Y, al mismo tiempo, bueno, tampoco debe estar registrado laboralmente o tener consumos altos, porque también hace un cruce de datos con los gastos de consumo y de patrimonio. Bueno, hoy se vio importante, por lo menos en el ingreso de esta sede en la esquina de Libertad y Salta, de mucha gente. ¿Estas eran todos por esta consulta? Y la gran mayoría del día de hoy, sí. Bueno, recordamos que los trámites de ANSES se hacen con turnos programados. Las consultas, sí, las respondemos en el momento con las cuestiones más sencillas, o si quieren venir a sacar turnos, esas cuestiones siempre se hacen acá de manera presencial sin turno. Pero, bueno, el día de hoy tuvimos una afluencia bastante grande, más que nada por este tema del refuerzo. Por ahí hay muchas consultas derivadas a raíz de la difusión, por ahí, de noticias falsas en algunos medios de comunicación, donde se insta, digamos, se le dice a la gente que es IFE 5 o refuerzo, cómo cobrar el refuerzo para acercarse a ANSES, pero, bueno, por ahí se confunde un poco la gente con los requisitos. Quería aclarar eso de que es diferente, por ahí, al IFE y al refuerzo de ingresos, porque tiene otra población objetivo que es aquello que está en situación de extrema vulnerabilidad. ¿Cuánto vence el plazo de anotación, de inscripción? Es por 15 días hasta el 7 de noviembre. Abrió hoy y va a estar abierta hasta el 7. Bueno, en la semana ustedes están haciendo algunas localidades, seguramente van a tener este tipo de consultas. Sí, exactamente. Tenemos programado por ahí un viaje con una visita con los otros organismos a la localidad de Nahón para estos días. Y la semana que viene, ya arrancando noviembre, comenzamos nuevamente con la agenda de todos los meses, que es el primer jueves en la localidad de Udiñac, sería el jueves 3. Segunda semana Quiroga, tercera Patricios, como todos los meses hacemos desde ANSES. Bueno, y seguramente esta consulta sobre esta decisión que ha tomado el gobierno canalizada en ANSES, la van a estar teniendo. Sí, sí, exactamente. Tenemos, bueno, disponible además de la presencialidad de este trámite. Se puede hacer con clave de seguridad social, para aquellas personas que por ahí tengan algún familiar, algún vecino, un amigo que los pueda ayudar. También está disponible sin necesidad de acercarse obligatoriamente a ANSES de manera presencial. Se mantiene obviamente para este trámite en particular la presencialidad sin turno. Pueden venir a inscribirse sin turno a aquellos potenciales beneficiarios, entendiendo que quizás aquellos en situación de extrema vulnerabilidad pueden tener más dificultades al acceso a los medios por ahí digitales para inscribirse. Pero no se descarta la opción de inscribirse de manera virtual. Sigue abierto, digamos, está vigente la inscripción desde mi ANSES. Teniendo presente que ANSES es un organismo nacional y el próximo 27 es feriado en el distrito, perdón, en la ciudad de Nueva de Julio, como consecuencia de un nuevo aniversario, y la administración pública no va a funcionar, ¿cuál es el temperamento que se ha tenido? No, igual al resto de los organismos públicos nos adherimos acá en ANSES al asocierto administrativo por la fundación de la ciudad, digamos, por el aniversario. Sí, 159 aniversario. Aclaremos que es de la fundación de Nueva de Julio. De la ciudad de Nueva de Julio. Y bueno, por último, comentar como siempre que todos los trámites de ANSES son gratuitos, no hay que pagarle a ningún abogado, a ningún gestor, tanto las jubilaciones, las pensiones, como cualquier otro trámite de ANSES, se pueden realizar acá de manera gratuita. Augusto, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Gustavo. Bueno, el titular de la UDAI ANSES es el 9 de julio. Augusto Hipólito, aclarando todos estos aspectos de esta nueva modalidad de ayuda económica que está dando el gobierno a aquellas personas totalmente vulnerables entre los 18 y 64 años de edad.